La violencia en nuestros tiempos con focos rojos por falta de atención, algunos factores, lo económico y el alcoholismo, dice en entrevista el doctor Alberto Gómez Vareja, presidente de la Barra Nacional de Crimólogos y Criminalistas en su visita a Poza Rica. Afirma que lo importante es orientar desde casa y en las escuelas con talleres para ayudar a un problema que podía ser mayor y que ya se vive en toda la república. Si no le ponemos a alguien, ¿qué le ponemos? Atención. ¿Para qué? Para que nos haga caso. Y si nosotros así es con nosotros hijos, si no le ponemos una atención a nuestros hijos y nada más los regañamos y los juzgamos y no los dejamos hablar, o sea, no podemos saber qué problema tiene. Sin embargo, nada más los callemos, los cerramos, ¿de sientas estás castigado? No es, no es, no es una buena manera. Entonces nosotros vamos a tratar de llevar ese tipo de reacciones. Con 14 fundadores y con 34 socios honorarios de un promedio de 780 que quieren formar parte de la Barra de Criminalistas en toda la República, dio entrada en operación de la delegación Zona Norte que estará a cargo del doctor Alejandro Villegas Viveros, director de prevención del delito en esta ciudad de Poza Rica. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.